Hola papi ¿Cómo están? Bien Aquí extrañándote ¿Nos vamos a mirar al rato? Ok, está bien Te llamo al rato, ok? Porque hay un marido Ok, pues bye No te vayas con él Él no te quiere Pues no sabe querer Él no valora El amor de una mujer Ahorita está contigo Y después Con otro querer Te va a doler Cuando descubras Que él Es mi piel Te arrepentirás De haberte Y yo con él Querrás Volver conmigo Cuando él No te trate bien Música Música Yo te quiero más que él Yo sí valoro el amor de una mujer Si ya decidiste el irte con él No querrás volver conmigo Cuando él no te trae de miel Te va a doler Cuando descubras que él es infiel Te arrepentirás de haberte ido con él No querrás volver conmigo Cuando él no te trae de miel No querrás volver conmigo No querrás volver conmigo